Espejo de mi tierra está en Gualeguaychú, conociendo el Parque Unzue, un espacio de naturaleza, un espacio de uso público por todos los gualeguaychúenses y que además se cuenta con una rica historia conectada por el puente característico, aquel puente rojo que sale en todas las fotografías, el puente Méndez Casariego. Yo soy Delia Reynoso, profesora de historia jubilada de Gualeguaychú y muy comprometida con la historia local. En este momento me encuentro en el Parque Unzue, un punto estratégico de la ciudad de Gualeguaychú. La historia del Parque Unzue tiene su origen en la decisión de la familia de Saturnino Unzue de donar al municipio de Gualeguaychú el predio. Esto era zona de estancias. Esta parte tenía vista al río y la familia la dona al municipio de Gualeguaychú con la idea de que este predio se convierta en un espacio recreativo. Fueron 115 hectáreas que se pusieron a disposición de la municipalidad. El tema era que el parque en sí, la historia del parque se confunde con la historia de la ciudad. La primera historia, podemos decir, es que esa donación, hecha legalmente, todo por el estamento como correspondía, había un detalle que era que el río separa o marcaba el límite entre el departamento de Gualeguaychú y el departamento de concesión del Uruguay. De manera que este predio estaba dentro de la jurisdicción de concesión del Uruguay. O sea que el primer problema que hubo que allanar fue conseguir que este predio pasara o perteneciera. Fue un trámite largo porque Unzue lo donó en 1922 y se resolvió definitivamente en 1936. Así que ustedes calculen que pasaron. Pero de cualquier manera, esto se aceptó y se proyectó como realmente el fin. Incluso la familia Unzue, cuando lo donó, puso una condición. Que era que el parque se llamara Saturnino Unzue, que es el nombre que lleva, cuya estatua está ahí a la entrada. Los ríos unen y separan. En este momento yo les decía recién que marcaba el límite entre Gualeguaychú y Concesión del Uruguay. Pero a su vez también estaba la posibilidad de llegar a esto, que era únicamente en bote, anado tal vez, y en balsa. Porque al no existir el puente, y eso mismo hizo que el avance en la parquización de este terreno donado demorara mucho. Porque la dificultad de la comunicación era clave. Gualeguaychú es una ciudad demandante. Planifica, moviliza, hasta que... Bueno, en este caso se empezó a reclamar la construcción de un puente que se hizo durante el año 1927 un ministro de Obras Públicas, Agualeguaychú, y acá se le planteó el problema. Conclusión, el puente se construyó, o sea, se logró que se abocaran al tema. El puente fue traído de Europa, íntegramente y desarmado como un mecano. Las piezas estaban clasificadas por letra, por número. Vino en barco hasta el puerto y del puerto lo trajeron al parque. La función del puente hoy día es impresionante. Tiene mucho, mucho movimiento. A veces, sobre todo los fines de semana, se hace un embudo, porque el acceso, la entrada o la salida del puente, salida del parque para entrar al puente o de la ciudad para entrar al puente, para llegar a esta zona, el tránsito se tapona. De manera que hoy día es una demanda un puente que acompañe y que le dé un poco aliviane el movimiento del puerto. O sea, es vital. Y en lo que hace al parque fue fundamental, porque una vez que estuvo el puente, entonces se empezó a parquizar, se hicieron las cunetas, porque acá había cañadones, entonces aquí hubo que adaptar, ver lo que se aprovechaba de la vegetación. Y se empezaron a utilizar espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!